Sabemos que una de las demandas constantes de los usuarios finales es la necesidad de acceder a los datos de forma ágil y sencilla. ¿Cansados de generar reportes a medida y responder a cada nueva pregunta con una nueva implementación? Tenemos una excelente noticia. El AI Assistant es la funcionalidad que les permitirá dar un salto cualitativo en la experiencia de sus usuarios trabajando con los datos. Podrán ofrecerles a los usuarios la posibilidad de que hagan consultas en lenguaje natural sin tener que codificar una sola línea de código adicional. Imagina que tus usuarios finales puedan directamente preguntar cuáles fueron las últimas ventas del trimestre por región y obtener un gráfico dinámico e informaciones claras y concisas. Con el AI Assistant sus usuarios podrán obtener la información que necesitan de forma 100% autónoma y directamente desde la aplicación que ustedes generaron usando WordPress Plus. Además podrán crear sus propios dashboards con aquellos indicadores claves que siempre necesitan tener presentes. Lo mejor de todo es que la integración es súper sencilla. El AI Assistant se adapta automáticamente a las configuraciones de seguridad y arquitectura multitenant que ustedes tengan ya definidas en su KBG Nexus. Ustedes se preocupan simplemente por crear y desarrollar las funcionalidades claves para el negocio y WordPress Plus se encarga de democratizar el acceso a los datos para todos sus usuarios finales. Si buscan reducir la carga de trabajo en la generación de reportes dinámicos, brindarles un valor agregado significativo a sus usuarios finales y permitirles la toma de decisiones autónoma basada en datos, el AI Assistant de WordPress Plus es la herramienta ideal. ¿Están listos para empoderar a sus usuarios con el poder de análisis de datos inteligente de WordPress Plus? Te invito a conocer más los links que se encuentran debajo donde incluso puedes agendar una demo 100% personalizada para tu equipo. Transforma tu desarrollo en GeneXus hoy.